Hola, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a hacer algo que me estuvieron pidiendo, me estuvieron escribiendo muchos amigos que, bueno, me siguen, están suscriptos, que era el tema de los arreglos. Así que, bueno, elegí un arreglo mío que hice para un tema hermoso, un tango que se llama Los Cosos de al lado, que grabamos con las guitarras sensibles de Flores, y tuvimos la inmensa suerte que Eliana Sosa, que es una gran cantora y amiga, vino a cantar con nosotros. Y el arreglo, bueno, lo fuimos haciendo con ella, ¿no? Lo fui haciendo yo, lo hice yo al arreglo, a partir de lo que ella también me pedía, cómo quería cantarlo, cómo quería expresarlo. Lo primero que me parece que es tapiola es empezar por la armonía básica del tema, la armonía estructural, que es tocar la menor cantidad de acordes posible, que sostenga en el tema. Suyo usaron los violines, los fuelles de estremeciero, los acordes de un gotón, podría ser si siente el aire. Suyo usaron los violines, los pegajas, los que se llama la escena, la arbará, la arara, la arara. La arara, la arara, la arara, la arara. Parte B, Re menor. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos del lavado, D7, G7, 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 G ¿Cuál es el tema? Si yo ya en la introducción quiero que el que escucha ya se da cuenta que el tema es o no, o prefiero hacer una melodía diferente y que el tema lo descubran cuando se empieza a cantar. Son dos conceptos diferentes y están los dos bien. Tiene que ver como uno quiera mostrar el tema. A mí me gustó mucho esta parte. Uy, tiene un burrete y lo han bautizado. Por eso es que baila los cosos del lado. A partir de esa melodía yo desarrollé la intro. Después le fui agregando una melodía. Se transformó en esto. Y esto me daba sol menor. Entonces, hay tres guitarras que tocan esto. Y las otras contestan. Un. Escala menor melodía. Que arranca en do sostenido, re, mi, fa, sol, la, si natural, do sostenido, re, mi. Y cromático hasta la. Un. Responde el mismo motivo. La, 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 la... Se me ocurrió esta idea que usaba mucho Roberto Grella no? de la melodía por cuartas y después esta armonía por cuartas la armonicé con un Re armado por cuartas también Si, Mi, La, Re y siempre con pedal de bajo en La Sol Sostenido Semi Disminuido Fa Sostenido Semi Mi Semi y Re Max7 con bajo en La acá me gustaba mucho esto que sucede con estos acordes moviéndose en paralelos porque me da una sensación de pérdida del centro tonal y da cierto vértigo que a mí me gusta y esta cosa paralela de cosa aumentada por tono es lindo y esta bueno me gusta que sea suave y que se escuche también esta idea la idea con Eliana era sacar el tema lentamente de a poquito Sollozaron los violines Re pero fíjense que solamente toco tres notas del Re entonces que pasa en vez de tocar todo el acorde si toco menos notas se escucha más cada una de las notas y al tocar un arpegio se empieza a generar una melodía esto contesta, es el silencio que deja la cantante ¿no? sollozaron los violines los violines Re La con bajo en Do sostenido La menor con bajo en Do Si7 los fuelles estremecieron contesto spit pararon y en la noche y ahora la idea que viene contesta la idea anterior pararon pararon simple los acordes de un botán Contesta, no las guitarras Re mach 7 mi menor Fa sostenido menor, Fa menor, I menor un botón que toca ronda y ahora la misma idea de caída cromática pero todo con acorde séptima para entrar más marcadito un botón que toca ronda para no quedarse dormido entonces la base marca y hay otras dos guitarras que parecen otra idea la otra guitarra va por cuartas ahora puedo hacer todo junto si estoy solito un botón que toca ronda contesta unas guitarras hacen tan pa ra 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 y las otras guitarras eso está bueno de tener el grupo grande de guitarras porque puedo armar cuerdas que contesten entre sí y un botón que la ronda con tercera bemol mi 9 en cu mi bemol 9 de la re menor 7 no 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 bueno yo por ejemplo en todo esto que les mostré antes toco unas guitarritas y unos acordes más chiquititos se rozaron los violines se rozaron los violines la 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 trecena y acá y acá hubo una extensión de los otros acordes ¿no? remax 7 mi menor un botón que toca ronda ese kitsch empezó entonces la 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 parte B de pronto se escuchan el me la 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 Ahora hago una anticipación cromática del F7 al D7 Y una melodía que contesta Tiene que ver con lo de la intro, ¿no? Y la típica movimiento de bajo cruzado Haciendo un pivote en el bajo, ¿no? Segunda vuelta Ritmigo Ahí hago Re menor, oncena Re menor, 7, 9, 11 Y le pongo el bajo en G también Y acá Eliana me pidió que quería como generar más misterio, ¿no? Entonces hicimos esa parte al doble Y solamente marcando los bajos De pronto se escucha La Y unas guitarras hacen Un disminuido, ¿no? De pronto se escucha Rumores de orquesta Re Entonces el bajo siempre Yo podría, si la estoy acompañando Sol, Eliana Por ejemplo, puedo tocar solamente los bajos Y pensar en La y pensar en Re Pero solamente tocar los bajos De pronto se escucha Rumores de orquesta Y esto va generando una tensión que se descarga acá Y es que están de fiesta Los conocidos de al lado Ha vuelto la piba Que el día se muerra La y la 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 Pa 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 Y la 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 3, 3, 2 3, 3, 2 La y la 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 Oh Por eso Tirando el tempo para atrás Por eso es que baila Los ojos de al lado 3, 3, 2 Sol menor Sol sostenido La y la 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 Por eso es que baila Re menor Re menor Re menor con bajo en Do Mi 7 con bajo en Si Si bemol 7 con quinta disminuida Y ahora La 7 Pero hago el doble bajo Quinta y sexta al aire Un efecto un poco Yumba ¿no? No 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 Sol 7 con bajo en La y Mi La 7 con bajo en La y Mi Re menor sexta A mí me gusta tocarlo así, ¿no? Un Y en vez de hacer la re hacemos silencio, re Este último acorde es cejilla con este dedo Este dedito acá Y este pisa los dos bajos Me encanta este acorde Es un re menor Con sexta, cuarta Bueno, les dejo el link también ahí abajo Con el video del tema donde está Eliana cantando y lo estamos tocando con las guitarras También les dejo el link a los que quieran aportar con mi trabajo Este, tienen ahí un paypal donde pueden ayudarme con lo que hago Si se suscriben también es gratis y también me ayudan un montón Bueno, cualquier cosa me escriben, si quieren clases, yo doy clases a todo el mundo Este, por Zoom Así que Eso También tienen mi número de teléfono, cualquier cosa Si quieren la partitura tengo unos guiones escritos por ahí Me los piden, se los mando con todo gusto Bueno, eso Y si no entendieron algo, comenten que a mí me sirve para los próximos videos Estar más atento a algunas cosas que por ahí Yo me imagino que se entienden y por ahí no se entienden bien Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado Y por acompañarme en esta aventura de la guitarra y de la música Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima